buenos días buenas tardes buenas noches voy a hacer un programa para dibujar aquí tenéis un manual chulísimo y os pongo la interfaz y lo primero que vamos a hacer es diseñar la interfaz venga lo que voy a hacer primero me meto en el app inventor lo primero que hago es diseñar la interfaz os metéis en vuestra cuenta creamos un proyecto nuevo y vamos a llamar ya lo tengo hecho de ayer pintar 2 ok pues empiezo me fijo en la interfaz que tiene me fijo en la interfaz que tiene y tiene dos horizontales el canvas en la cámara vale dos horizontales un horizontal luego el canvas que tiene que estar aquí en la interfaz no está aquí donde estaba en medio en dibujo de animación lienzo que es canvas y luego otra disposición horizontal la colocó apropiadamente venga alto le voy a poner 40 que ya le puse 30 estaba un poquillo ajustado y ancho ajustar al contenedor y alto le voy a poner 40 ok bueno y luego el canvas ancho ajustar al contenedor y alto le voy a poner 300 que es lo que me dice el manual muy bien ya está más o menos bien lo voy a guardar antes de seguir muy importante ponerle nombre a las cosas bueno a las disposiciones y al lienzo pero los botones que vienen ahora sí tenemos tres botones arriba rojo azul y verde y cuatro botones abajo interfaz de usuario un botón un botón dos botones y tres botones le voy a cambiar el nombre cada uno a este al botón uno le voy a poner botón rojo con la r en mayúscula y el texto se lo voy a cambiar rojo y el color de fondo si me deja rojo a ver tipo de letra color de texto color de fondo aquí está rojo venga ahora este le voy a llamar cambiar nombre b verde a aceptar en el texto le pongo verde y y el color de fondo verde verde que te quiero ver y éste voy a poner azul color de fondo azul y luego los voy a ajustar vale rojo voy a seleccionar la disposición horizontal y le voy a decir que disposición vertical arriba horizontal centro muy bien y ahora los otros cuatro foto borrar puntos grandes y puntos pequeños pues venga cuatro botones foto me deja poner tres porque salen un poquito ancha ahora meto el cuarto vale este lo voy a llamar b foto este va a ser b borrar b grande para el punto grande vale y le voy a ir cambiando el texto foto este va a ser borrar y este va a ser botón grande y ahora uno más botón aquí que se va a llamar que va a tener el texto pequeño va a ser p pequeño le vamos a poner y luego a la disposición horizontal le vamos a poner centro y la horizontal centro también y luego vamos a poner como viene aquí un objeto de cámara vale que luego lo usaremos para hacer la foto cámara está aquí en medio lo arrastro aquí y me sale aquí fuera vale pues ya tengo la interfaz si no se me olvida nada a ver cinco minutillos bueno voy ahora el código pues el código viene todo aquí viene explicado poquito a poco pero si tú sabes más o menos lo que hace para qué va bueno lo primero es que le da una variable global que se va a llamar punto que va a ser dos vale me voy a bloque me voy a variable iniciar global esto lo vamos a llamar hemos dicho punto el tamaño del punto vamos a poner tamaño mejor tamaño como me voy a número matemáticas número 2 para que empiece a hacer los botones pequeñitos vale y esto es nada estoy poniendo el código esto no tiene ningún secreto hombre entender lo que hace el código cuando pulso el botón pequeño me voy a botón pequeño cuando pulso el botón pequeño pues lo que hace es poner la variable a 2 debería ponerla aquí está mal venga me voy a variable y pone global tamaño esto lo voy a duplicar y luego a este no le cambio el nombre ahora se lo cambio botón pequeño botón grande cuando botón grande clic y esto lo voy a copiar tal cual lo voy a duplicar y así tardo menos le pongo aquí un 8 y ya el botón es grande yo voy guardando se me olvidó ponerle el nombre a este botón este que es el azul le voy a poner aquí cambiar nombre B azul vale venga sigo con los bloques miro el código venga cuando le de ahora los colores cuando le de a rojo cuando haga clic en el rojo pues lo que hago es poner el color a rojo vale voy al canvas llamar, llamar, llamar lienzo 1 color de fondo a ver a ver esto ancho color de pintura color de pintura será no? si espérate no, pero esto me coge el dato es el lienzo pone lienzo color de pintura color de pintura color rojo buenos días nada bueno seguimos esto lo podemos duplicar y cambiarlo cuando el botón verde se pone el color de pintura verde hay varios verdes voy a poner ese y esto lo vuelvo a duplicar fijaros que sale esta x queriendo decir que no pueden estar los dos a la vez pero este es para el azul cuando le doy a azul lo pongo azul vale sigo mirando a ver los colores los tamaños ahora el círculo los puntitos cuando haga clic se va a hacer un círculo entonces cuando toque el canvas que sería aquí un momento que se me ha ido el internet se ha ido el internet voy a guardar a ver si me deja y no tengo que empezar otra vez vale el proyecto guardado menos mal ahora el canvas que es el lienzo 1 no le cambio el nombre pero bueno cuando esto será presionar no touch touch es tocar pues cuando lo toque que tiene que pasar tiene que pasar llamar a dibujar círculos llamar dibujar círculos venga el centro x va a ser la x obviamente digo yo no donde esté la x significa donde está el ratón pues sería tomar x tomar y tomar y y el radio pues el radio lo tengo que coger de las variables que sería tomar global tamaño vale bueno eh fácil ¿no? a ver a ver si feel cierto ahora más cosillas la foto a ver a ver si hola hola venga ya hemos terminado esto ahora vamos a venga vamos a lo de la cámara cuando venga cuando me voy a foto cuando haga foto en el botón de foto click pues tiene que ser algo de la cámara llamar cámara tomar fotos vale algo más no ya está cuando le dé al botón de borrar pues lo que tiene que hacer es algo con el lienzo yo es que voy buscando si no me lo sé ya ve llamar lienzo a limpiar lo voy buscando ve que puedo hacer puedo hacer esto puedo hacer lo otro y ya está y lo voy haciendo hay una cosilla que tenía que haberla hecho después sería después de que tome la foto venga después de tomar foto lo que tiene que hacer con la imagen es ponerla de fondo del canvas no si si se trago en canvas va a crear un color va a crear un color eso está mal ehhh set poner lienzo 1 imagen de fondo esto si como la imagen que ha cogido la como tomar imagen vale bien que me queda ya me queda poquito venga y ahora para dibujar línea para dibujar línea es drag que es arrastrar vale entonces cuando cuando arrastrado digo yo que será cuando arrastre que tiene que hacer venga dibujar línea call drawing canvas dibujar línea y la línea tiene que ir desde desde a ver desde previo a x previo a y a corren x recorren y vale desde hay que ir previo tomar x previo tomar y previo o x actual x actual y actual y actual pues ya está con esto estaría listo le dio a guardar y le dais a conectar ahí con panel y ya sabe lo que tenéis que hacer vale y funciona podéis dibujar podéis hacer una foto y ponerle dibujito encima ponerle un bigote entonces el ejercicio es ese que me hacéis un bigote a mí buscáis una foto mía me hacéis un bigote y la mandáis venga adiós los mostrén